Señor, cuéntame el vestido, te adoramos, Señor, con todo nuestro corazón Marchando con Cristo, yo voy caminando Ni el enemigo, no temeré Mi Cristo me ha llamado a tu obra bendita Que hoy para siempre a él cantaré Mi Cristo me ha llamado a tu obra bendita Que hoy para siempre con él cantaré Cuchillos ni hambre también desnudé Podrás separarme del amor de Dios Si hoy terminado la buena batalla Corona te espera con Cristo el Señor Si hoy terminado la buena batalla Corona te espera con Cristo el Señor Pastores, evangelistas, solistas, cantantes Luchemos las cosas de Dios hermanos Hay luchas, hay apruebas Sigamos adelante ¡Aleluya! Cruzan tu universo también Huracanes Y no encuentro nuestro camino El apóstol Pablo, su santo niebla Clamando a mi Cristo Clamando a mi Cristo, creyendo tu paz El apóstol Pablo, su santo niebla Clamando a mi Cristo, creyendo tu paz ¡Sí, Señor! ¡Sí, Señor! ¡Sí, Señor! Te alabo con todo mi corazón ¡Sí, Señor mío! ¡Ayúdanos, Señor! ¡Ayúdanos, Señor! ¡Ayúdanos, Señor! ¡Ayúdanos, Señor! ¡Ayúdanos, Señor! ¡Ayúdanos, Señor mío! Ciudad, do shirt